Desde las 3 de la mañana de este lunes se han presentado bloqueos y protestas en varios puntos de la troncal del Magdalena Medio por parte de campesinos que exigen el mejoramiento de sus vías. Los sectores afectados incluyen Puente Sogamoso, Puerto Wilches, La Virgen, La Lizama, entre otros. Los campesinos han manifestado su descontento con el estado de las carreteras en la región, solicitando que las autoridades municipales y departamentales tomen medidas para mejorar la falta de mantenimiento de las vías que dificulta el transporte y la comercialización de los productos agrícolas de la zona. Amilcal Guartero, líder de la zona, hizo un llamado a la comunidad a unirse a la protesta y respaldar el bloqueo de las vías como medida para llamar la atención de las autoridades sobre la urgencia de mejorar las condiciones de las carreteras en el Magdalena Medio. No va a haber paso acá por el puente, para nadie, hay paro total. También, eso se acordó ahorita en la reunión que estábamos haciendo, se acordó paro total mañana lunes. Aquí en el puente se va a taponar el sitio de La Virgen, vía agrícolas y varios sitios, no va a trabajar nadie mañana. Ningún trabajador puede salir, le pedimos el favor. Esto no es obligación, pero sí pedirle que estamos luchando por la carretera. Va un grupo de personas, viajan hacia la Panamericana. Entonces, como apoyo a ese grupo allá que van a taponar la Panamericana, aquí en Puente, eso vamos en el puente y en otros sitios vamos a taponar totalmente. Hasta el momento se han reportado bloqueos y trancones en varios puntos de la troncal, lo que ha afectado a la movilidad en la zona y ha generado inconvenientes para conductores y transportadores. Los campesinos expresaron su determinación de continuar con las protestas hasta que las demandas sean atendidas y se logre el mejoramiento de las vías en la región.